¿Qué es la FILEXPEC? Endres & Houser ha incorporado nuevas tecnologías en los dispositivos de campo para poder interactuar de forma más fácil y sencilla, como es el caso de Bluetooth y Wi-Fi. Si bien contamos con una aplicación gratuita para nuestros teléfonos móviles llamada Smart Blue, en ocasiones es difícil accesar con nuestros celulares al ambiente de campo. Por eso la FILEXPEC juega un papel muy importante para este tipo de configuraciones. Para poder accesar al menú de configuración de los dispositivos con Bluetooth, es necesario entrar al ícono que tiene la opción de Bluetooth. Aquí nos va a salir la lista de todos los dispositivos que están a nuestro alcance. Recordar que la distancia máxima son 15 metros. Una vez que decidamos cuál es el tag que queremos configurar, vamos a darle clic. Por temas de seguridad, siempre va a ser necesario incorporar usuario y contraseña. En este caso el usuario siempre va a ser admin y la contraseña va a ser el número de serie o el ID del equipo. Es importante saber que tú puedes cambiar este password, pero es importante acordarte cuál es, porque si no, no vas a poder entrar después a configurar. Una vez que ya estemos dentro del equipo, la primera pantalla nos va a dar el estatus de salud del equipo. Siempre con los códigos de Namur NE107. También vamos a poder ver la medición que está teniendo el equipo. Esto nos ayuda también a que sea un display remoto cuando el equipo es ciego. Vamos a tener diferentes menús, la cual vamos a poder diagnosticar o ver los últimos diagnósticos que ha tenido el equipo, así como guías rápidas para hacer un comisionamiento sencillo. Como vemos, interactuar con equipos que tienen Bluetooth nos hace muy sencillas las labores de mantenimiento. También nos ayuda a reducir el riesgo al evitar tener que trabajar con permisos en altura y también en situaciones donde hay riesgo al abrir los housings para poder conectar alguna interfaz. No se pierdan los próximos videos de cómo sacarle más beneficios a nuestra herramienta FeelExpert. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video